Soy Samuel Bontupil, egresado de Ingeniería en Comercio Exterior de Santo Tomás y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como Tomásino. Bueno, mi primer semestre, al igual que todo alumno nuevo, fue un poco con incertidumbre, pero gracias a la ayuda de los profesores, el apoyo constante de ellos, pudimos sortear todas las dificultades de la carrera en adelante. Bueno, como alumno nuevo, en Santo Tomás sentimos el apoyo constante de los profesores, el apoyo mutuo también que se nos inculcó entre compañeros, en ser solidarios con otros y tener las éticas en el desarrollo de nuestra profesión. En la comunidad Tomásina existe un ambiente muy grato y la relación con los profesores es excelente, me tocaron excelentes profesores, muy dispuestos siempre a colaborar y ayudar en cualquier consulta, duda que uno tiene. También participé, integré en el grupo de los hermanos Tomásinos, donde tuve también mucha relación con compañeros, ayudando a resolver algunas dudas propias de la carrera, y también fue una experiencia gratificante. En mi experiencia tuve un apoyo muy bueno de parte de mis profesores, de parte de mi jefe de carrera, siempre están accesibles a responder tus inquietudes. También la universidad te ofrece apoyo académico para quienes estén con alguna dificultad en alguna asignatura determinada, donde tu puedes repasar o tener un profesor que te guíe y te apoya para poder superar tus dificultades. En mi experiencia, la expresión de profesores siempre fue bien buena, siempre estaba disponible cuando lo requeríamos, aparte teníamos generalmente por cada curso algún grupo de WhatsApp, donde podíamos hacer consultas, hasta ciertos horarios, obviamente, pero el apoyo siempre estaba. En mi opinión, la calidad de la enseñanza en Santo Tomás es muy buena, los profesores se veían muy capacitados, preparados, y siempre estaban también al tanto de nuevas normativas, legislaciones, que se yo, y con lo cual le ofrecian una educación de excelencia. Todas las asignaturas de mi carrera tienen una orientación tanto teórica como práctica, es decir, en cada trabajo, en cada taller, se trabaja tanto lo teórico como lo práctico, algo que uno va a ver en la vida real. Por ejemplo, se trabaja con documentos y con casos de la vida real que uno pueda aplicar en cada trabajo, y lo que hace que una vez que tú integras el trabajo laboral en la vida real, se te pueda hacer más fácil, integrarte fácilmente a tu grupo de trabajo. Teníamos varios ramos prácticos en los cuales veíamos casos de la vida real, por ejemplo, teníamos taller bancario o gestión bancaria, talleres de importación y exportación, etcétera, donde veíamos un tema real de la vida real en cualquier empresa. Alguna problemática, por ejemplo, de algún embarque o de un producto mal valorado, se nos enseñaba cómo resolver esos problemas en estos casos. Yo creo que el ramos que más se aplica actualmente en mi trabajo es el taller de importación y exportaciones. En estos talleres se nos enseñan en detalle cómo, por ejemplo, confeccionar una DUS, una DIN, cómo resolver cualquier problema ocurrido durante el proceso de importación. Un caso real, como decía anteriormente, de la vida real en cualquier empresa que importa o exporta algún producto determinado. Los egresados tomasinos en común son profesionales íntegros, educados en ética, profesional, cultura y valores que vayan en beneficio de la comunidad que los rodea, donde puedan aportar también a su comunidad y también al medio ambiente. A nosotros, en el grupo alto, el tema de la búsqueda de la verdad y la justicia, que era uno de los pilares fundamentales de la santo toma de Aquino, en realidad. Entonces, nosotros en asignaturas como cultura y valor, por ejemplo, se nos impulsaba hartos en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y en eso está también el tema justamente de apoyarnos entre nosotros, de apoyar, de innovar en beneficio de la sociedad en realidad, en beneficio de la sociedad que nos rodea. La formación en santo Tomás fue una experiencia gratificante a través de estos años. Fue un desarrollo constante también en mi experiencia, en mis conocimientos, en el cual hoy en día puedo decir que ha sido una experiencia en realidad muy enriquecedora. Un egresado de Ingeniería del Comercio Anterior puede trabajar en diferentes áreas, tanto públicas como privadas. Empresas, por ejemplo, instituciones bancarias, embarcadores, agencias de aduana, la aduana misma. Y también ejercer la profesión en forma independiente. Tiene un campo bastante variado en realidad, bien amplio. Yo actualmente trabajo en una empresa que presta servicios a la gran minería, donde me ha tocado importar productos químicos, especialmente relacionados con el tema de corrosión, para protección de equipos y superficies en el área minera. Estos productos tienen recepciones especiales, muchos de ellos, con lo cual es necesario conocer las normativas especiales referentes a estos productos y también relacionados con el transporte de ellos mismos. En mi carrera, por ejemplo, se puede trabajar realizando diferentes asesorías relacionadas al tema de comercio exterior a diferentes empresas, tanto privadas como públicas también. Y especialmente a pequeñas y medianas empresas, que muchas veces quizás no pueden contratar a un ingeniero de planta, pero sí pueden tomarla con asesoría de repente cuando quieran importar algún producto determinado. Si quieres saber más sobre cómo puedes estudiar en Santo Tomás, ingresa a tupuedes.cl, escríbeme a mi email o revisa las fechas de nuestros próximos lives o encuentros presenciales en sala. Santo Tomás, admisión 2023. ¡Tú puedes!